¿Se liga más cuando se tiene perro? ¿Quiere que te busquemos pareja? ¿Tiene perro? ¿Tiene gato? ¿Tú qué quieres ser, tío? Yo me pido... Toma, ¿y tienes perro? ¿Tienes un perro? ¡Roco, mi anillo! Pues ya está, es perro... Iván, eres chica Yo soy chica Tú eres chica, pero estamos en el parque Y tú eres la chica, tienes un perro Y yo soy chico y tengo un perro también Y que tiene un perro, ¿no? Y nos hemos encontrado en el parque ¡Qué perro más bonito, tío! Pon música de parque, tío Eso es lo que consideras música de parque Esta acaba de salir al parque Con mucha felicidad Te has triunfado, te acabas de echar access Ya tengo mascota Aquí está mi mascota Mira, Rocco ¡Uy, qué perro tan bonito! ¿Cómo se llama tu perro? ¡Ay, el mío se llama Rocco! El mío se llama Venancio, mírale Es que se me ha quedado muy en mi río Es un poquito estático Es como de lladro No, es un Scottish Terry lladronensis ¡Ah, sí, se nota! ¡Precioso! ¡Brilla mucho! Es que le lavo con producto de Merforsan Pues sí que le saca brillo con el geraniol Le tengo precioso Oye, tú vienes mucho por este parque ¿Cómo te llamas? ¡Ah! Pues mira que no me esperaba que me ibas a hacer esa pregunta Porque yo estaba aquí diciendo ¡Qué perro más bonito tiene, hijo! Bueno, ¿cómo te llamas? ¡Ah, se me había olvidado! Que me he quedado enluvilá con el perro ¡Qué bonito! Ya, ya, con el perro Me da ganas de... Sí De hacerte una guarrería, vamos Después de ver perros No, a por ti, ¿eh? Por el perro que es bonito A ver, Iván Iván, volvamos otra vez a nuestra... Volvemos, volvemos No empecemos de cerdeo que estamos ligando, tío Es verdad, porque es que ya empieza todo muy arriba, ¿no? Me parece que hemos quedado en la duna de una playa, tío Que vamos a dejar para el final Un poquito de seriedad Venga, vale Volvamos al principio Estamos llegando al parque ¡Ay, qué perro más bonito! Es un Yadronensis Ah, pues el mío es un chihuahua ¡Qué bonito! Se llama Rocco Y tiembla ¿Qué años tiene tu perrito? Pues tiene ocho ¡Qué bonito es! Ocho añito tiene Mira cómo tiembla ¿Y tú cómo te llamas? ¡Ay! No me esperaba que me ibas a hacer esa pregunta Hombre, ya que nos conocemos Pues mira, yo me llamo Rogelia Yo creía que te llamabas Ivana Ah, me podía llamar Pero como es que es un nombre muy alemán Muy ruso, muy ruso Te llama Rogelia ¿Cómo te llaman los amigos? Rogelia, porque La Roge La Roge Vale, Roge Y tú vienes mucho por este parque Con tu perrito Mira, yo vengo aquí todos los días Con mi perrito Y con mi bolsita Para recoger las cacas ¡Qué bien! El mío es que caga poco ¿Sabes? Se ve que está como compungido No, está muy contento Pero se llevan bien ¿Quieres olerle el culito a mi perro? Mira ¡Hola, Rocco! Mira qué bien Pues le está oliendo a los gentes Al rico coco Escúchame ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te gusta aparte de los animales? El coco Me gusta mucho el coco Al rico coco El coco Mira, acaba de pasar el carrito Escucha, escúchale la música del carrito Al rico coco Ay, yo me voy a pedir uno ¿Quieres uno? Nos lo tomamos a media Vale ¿Te importa que te invite? No quiero quedar como una persona Hola, pareja ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Oye? ¿Queréis comiendo un coco? Sí, me puede poner un coco para Rogelio y para mí Cuarto y mitad ¿Queréis compartirlo? Yo os veo que sois de una pareja muy bonita A mí me gusta que esté mojadito El coco El coco El coco bien mojadito, como tiene que ser Vale ¿En qué carajo de parque estamos para poder comprar coco, tío? O sea, a mí me estáis tocando la singla Y es como un cubano de Vallecas Un tipo vendiendo coco en un parque en Madrid, macho, por ejemplo Yo no lo he visto eso en la vida Hombre, en el retiro podría ser Pero vamos a incluirnos Nos vamos a tomar un coco Una piña colada Mientras nuestros perros en el parque Carlos Rodríguez En el parque Canino Carlos Rodríguez Que hagan pipí y caca Y nosotros vamos a hablar de lo nuestro Vale ¿Cómo te llamaba tú? Que no me lo has dicho Yo no me lo has preguntado Ah, pues que la verdad es que Yo me llamo Rogelia Yo Genaro Ah, pues Genaro Encantado de conocerte Mira, uy, que bien se llevan los perros nuestros Sí, 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 es una maravilla Mira, viejita Esa pareja tan bonita que hay ahí Hasta las viejecitas se quedan locas viéndonos Qué maravilla ¿Yo sabéis lo que pienso? Sí, dime, cari Que a partir de ahora Roge Roge Genaro Dime Yo te voy a ver todos los días aquí Así que si no te... Si tú quisieras Sí Podríamos quedar Todas las tardes para pasear a nuestros perros A mí no me importaría A ti te gustaría Sinceramente Y entonces el amor se abrió paso aquella tarde Los perros se fueron Les dejaron a ellos solos Comiendo coco en el retiro Y ligaron Rogelio y Genaro Sí, señor Genaro, Genaro y Rogelio Al rico coco Algunos de vosotros os habéis ligado Gracias a vuestras mascotas Decídnoslo Os voy a ir dando una serie de datos que dicen estos estudios Que son mucho menos técnicos de lo que parece Y dice Hay parejas que han surgido realmente conociéndose en el parque Tener un animal nos ayuda a conocer gente y a relacionarnos Ya te digo Porque de principio ya compartís algo fundamental El amor por los animales Esto es una excelente fuente de conversación Hombre, si te gustan las escopetas también Si les gustan los dos Pues ellos encantados Pero no es bonito O sea Una relación basada en que ¿A ti te gustan las Smith & Wayson? A mí también Ay, pues me gustan las de doble cañón No tiene gracia Y tú tiras con escopetas de repetición También habrá gente que liga así Pero no es nuestro negociado Es una excelente fuente de conversación Hablar de los animales Si uno de los dos es tímido Esa timidez muchas veces se vence Como ha sido tu caso, Rogelia Claro, se vence Porque a lo mejor te toca Recojar una mierda delante del amor de tu vida Entonces se te pasa toda la vergüenza Totalmente Pérez, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrisas, calamares, buitres, celdos, monjas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, mus, bivalvos, esquimales o pelotes Chapulines, burri, patos No solo perros y gatos 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 Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato Gracias.